Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a VAE Podcast. Qué emoción que nos estés acompañando hoy, estamos súper felices. Estamos con todas las expectativas y emocionados por este episodio que se viene con todo hoy. Este es un episodio diferente. Estamos en un lugar diferente. Así que de verdad este es un episodio que tenés que quedarte a escuchar. Te animamos a que te quede hasta lo último. No te lo pierdas porque hoy nos sentimos honrados, André y yo de poder estar acompañados por Daniel y Shari Calvetti. Bienvenidos. Súper felices de estar con ustedes hoy. Qué emoción. Por fin se los dio. Somos fans de lo que ustedes están haciendo. Los vemos y sobre todo esos pequeños clips que ponen de cada podcast en las redes sociales. Ahí Shari siempre me lo está mostrando y súper y contento. Qué bueno que se dio. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de conversar con nosotros. De verdad, nosotros hace un tiempo atrás también habíamos puesto en las redes, ¿te acordás?, una cajita de preguntas. Ah, sí pusimos. Pongan recomendaciones con quién le gustaría ver VAE Podcast. Los Calvetti, los Calvetti. Y tenemos un montón. Los Calvetti, los Calvetti, los Calvetti, los Calvetti. Y dijimos, tenemos que hacer. Pero sí nos sentimos súper honrados y sobre todo muy inspirados por su familia, por lo que Dios está haciendo con ustedes. Y podemos ver la obra de Dios en sus vidas. Así que para nosotros es un honor estar acá. Y algo que nos llama mucho la atención de ustedes y de su familia es la unidad que hay entre ustedes, entre sus hijos, sus hijos con ustedes. Esa unidad que nos inspira tanto. Y yo sé que es algo que la gente puede ver mucho y podemos ver desde afuera. Pero ¿cómo han llegado a formar ustedes esa unidad tan especial en su familia o entre sus hijos? O que sus hijos se amen tanto, se quieran. Siempre. O sea, nos llamó mucho la atención eso de ustedes. Porque obviamente las familias, o sea, son unidas por naturaleza. Pero como que a veces vemos, por ejemplo, los lives que hicieron hace poco en Instagram con su hijo. Y bueno, y cuando vimos, cuando estuve en la grabación, ¿verdad? De la mesa. Y como que vi esa una unidad no normal. En la familia, que uno queda como... O sea, ¿cómo? Y queríamos saber, ¿verdad? ¿Cómo fomentaron esa unidad? ¿Cómo llegaron a ese punto? Yo creo que cuando tú ves la escena que te voy a decir, que miré en estos días que llegué a mi casa, abrí la puerta de nuestro cuarto y miré a Chari, Isaac, Natán y Daniela. Los cuatro metidos en nuestra cama. Y no tienen cinco años. No, no, no. Para los que han visto a Natán y Isaac, son seis con dos. Son enormes. Son enormes. Antes, o sea, esta imagen que te acabo de decir, se da desde pequeño. Desde que son chicos, los tres se meten a la cama. Pero ahora que están grandes, literalmente grandes, 20, 18, 16 años. Pero estos días me dio tanta risa porque entré, los veo a los cuatro en la cama. Más, más, nuestra perrita en la esquina abajo. Ah, una perrita, ok. Ajá. Y por primera vez, no había espacio para mí. Tu cama ya no había tuyo. Siempre hay espacio para ti. ¿A dónde me metía? Porque los dos gigantes míos se quedaron con toda la cama. Pero verlos ahí, para mí eso es unidad. Y yo digo, si estos que tienen 20, 18, 16 años, todavía ven accesible entrar a nuestra cama, acostarse con nosotros. Estaban viendo la televisión los cuatro tranquilos. Todos, porque tienes que saber que el estar juntitos, pues todos están pegados unos a otros. Claro. Y esa para mí fue la imagen con que me fui a acostar de decir, gracias, Señor, que me permiten ver a mi esposa y a mis hijitos juntos. Y que ellos, no importa la edad que tienen, saben que pueden venir con papá y con mamá. Y bueno, y claro que si abrieron un espacio para mí. O sea, que nos acomodamos. Entró. Sí, me metí. Lo chistoso es cuando se quedan dormidos. ¿Cómo les llevo? Sí, porque cuando se quedan dormidos, tú tienes que decir, hey, hey. Sobre todo Natal. Natal tiene un sueño muy profundo. Hey, Natal, váyanse a sus camas. Este día Daniela se quedó dormido en nuestra cama y yo le decía, Daniela, ve a tu cama. Y se ha levantado. Pero parece que estaba bien dormida porque dijo, yo estoy en mi cama. Toma, ve tú a tu. Y yo, no, este es mi cama. Ve tú a tu cuerpo. Este es mi espacio. Este es mi espacio. So, para mí esa imagen, ahora que preguntabas de unidad, obviamente lo vamos a profundizar más, pero esa es la imagen que se te viene. Que me viene a mi mente de lo que Dios nos ha permitido estar unido. Guau. Porque nosotros veníamos, verá, conversando, llegando acá y decíamos, obviamente Dios lo usó muchísimo a ustedes como pareja, verá, a ti con las canciones y todo, pero me imagino que no hay ningún legado más grande que el ver sus hijos apasionados por Dios. Porque es una de las cosas que yo me di cuenta. O sea, el seguirle a tus hijos en las redes sociales. Creo que Natán acaba de venir de Secret Writers. Es de Isaac. Isaac. Y yo veo, veía la historia y decía, híjole, o sea, apasionado por Dios. Pero me imagino que todo eso nació en la casa. Ya. Que todo eso empezó ahí. Y cómo fue, cómo fue que crearon, siempre fue así desde que son pequeños, desde que eran niños, cómo han fomentado poco a poco esa cultura, vamos a decirle. Sí, yo creo que lo has dicho. Yo creo que es una cultura. Que sin querer vas haciendo sin darte cuenta. Yo creo que los hijos reflejan mucho a los papás. Y los que nos conocen saben que Daniel y yo somos muy expresivos con nuestro amor. Sí. Somos muy físicos. O sea, nosotros siempre nos estamos tocando, nos estamos abrazando. Nuestro lenguaje del amor de los dos es, hay mucho servicio, hay mucho contacto físico, hay muchas palabras. Así que somos muy expresivos por naturaleza. Y yo creo que sin querer, o sea, realmente no puedo decir ni planificado. O sea, porque somos así, así los chicos se acostumbraron. Se acostumbraron a abrazos constantes, a besos, a apapacharlos, a currucarlos, a tener noches de tirarnos todos juntitos en el mueble. Yo inclusive todavía tengo un mueble enorme en mi sala. Y me he visto tentada tantas veces de poner algo así muy de leather, muy así cool para cuando llegue la... Pero cuando lo veo y sé que todos cabemos ahí y nos gusta en las noches casi siempre, luego de terminar el día todos nos reunimos ahí un ratito y nos quedamos. Entonces, sí, yo creo que sin querer, vuelvo y lo digo, no es algo que se planifica, pero son culturas de familia. Y yo creo que todos venimos con historias diferentes. Sí. Pero yo creo que si queremos cultivar eso en el corazón de nuestros hijos, lo mejor que podemos hacer es practicarlo. Y una cosa llevó a la otra. Para mí, hablando de lo que preguntaba de cómo se desarrolla esa cultura, nos dimos cuenta que algo que yo anhelaba, yo anhelaba que creciendo con ellos era que nos pudiéramos sentar a la mesa. Y era algo que desde que ellos estaban pequeños y comenzaron a comer ya, y verdad que uno los saca de sus mesitas de comer, para mí era importante sentarnos juntos. Y aunque era como un pequeño desastre y desorden, o sea, parecía que, sabes, crayones, comida por todos lados, pero sin querer, el deseo de nosotros seguir compartiendo con ellos fue escalando a tal punto que comenzó a traer unas culturas entre nosotros como familia, de hablar desde pequeñitos, de tener temas de conversación, de jugar juegos a la mesa. Yo tengo un video que yo creo que Daniela tiene tal vez unos 3, 4 años. Natán 5, Isaac 7. Y es un video bien cortito, pero sale Isaac diciendo, aquí estamos en una noche de juegos de mesa. Y están pequeñitos, ¿sí? Yo lo vi, yo lo vi. Charlie lo subió en su... Lo encontré y me dio un sentimiento porque estamos todos y estamos con cartas y yo los estoy grabando y Natán, Isaac se voltea donde su hermana y le dice, le voy a dar un beso de vacuum. Vacuum es... Le voy a dar un beso de vacuum y va a donde... Aspiradora. De aspiradora. Y va a ir a este beso. Entonces, recordando ese momento, la verdad que yo digo que Dios en su eterna misericordia provocó en nosotros este deseo de conexión. Y la conexión comenzó desde pequeño. Y es tanto lo que podemos decir sobre eso, de cómo comenzó, pero fue el deseo de nuestro corazón, además de nuestras personalidades que por naturaleza son un poco, ¿verdad? Y expresivas y somos así, pero sí comenzó esa cultura de sentarnos todos y conectar con los corazones. ¡Qué lindo! Me encantó eso porque me doy cuenta que hay mucha intencionalidad y siempre hubo como esa intencionalidad. Incluso ahora que mi bebé empieza a comer, yo puedo ver, bueno, a veces es un desastre el que tira la comida y yo digo, pero siempre trato de cuando él come esa sillita también ponerlo en la mesa porque uno es muy fácil, bueno, allá el bebé con todo su desastre y nosotros acá en la mesa, pero qué importante ser tan intencional, ¿verdad? A la hora de poder formar esa cultura. Porque la realidad es que capaz muchos de los que nos están mirando dicen ojalá yo hubiera crecido en una casa así. O sea, ojalá yo hubiera crecido en una casa donde teníamos un lugar a la mesa. Ahora, yo aprendí algo que capaz tú no tuviste esa oportunidad, pero tú puedes ser el que empieza eso en tu familia, el que corta esa, esa, como decimos, esa torta, que corta la torta y dice aquí. Y para los que nos están viendo y quieren empezar esta cultura, ¿cuáles serían algunas cosas que ellos pudieran hacer prácticas para empezar a fomentar esta cultura de unidad en la familia? Yo creo, yo creo que, bueno, dijiste dos cosas ahí que vamos a tener mucha tela de qué hablar porque estoy consciente que nos están viendo muchos chicos, y muchas chicas que dicen, yo no me crié con eso. Y bien lo has dicho, Seba, no porque no lo tuviste, no quiere decir que no lo puedes construir. Y hoy que ustedes nos preguntan de nuestros hijos, yo creo que la palabra modelaje y construcción es clave. Y quiero separarla. Uno, los chicos aprenden por modelaje. El modelaje es contagioso. Y Chari ahora decía, que hago un paréntesis, yo estoy sentado aquí con la mujer de mi vida, mi mejor amiga. Ay, Negrito. Lo más consentido de mi corazón. Ella ha sido mi partner para construir. Wow. Y lo que mis hijos están reflejando es porque lo han visto de modelaje de nosotros y eso se ha hecho contagioso, ¿verdad? Pero hablo de la palabra construcción porque esto es muy importante. Nosotros antes de casarnos decidimos qué traíamos que no tuvimos y qué rechazamos que tuvimos y no lo queríamos. Claro. Wow. Lo voy a repetir otra vez. Esto es muy clave y tengo un ejemplo. Sí, ok. Nosotros decidimos qué queríamos traer a nuestra construcción, ¿verdad? Pero también decidimos a rechazar lo que no queríamos. Claro. Yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad un día, en la universidad donde yo estaba estudiando, Chari me visitó y, bueno, cualquier excusa era buena para estar juntos. Sí, sabes que entre clases hay horas libres que se supone que no está estudiando, pero estábamos hablando y conversando. Pero recuerdo que estábamos en un cubículo de la biblioteca, de esos cubículos que tú te puedes meter, cerrar la puerta, pero todo el mundo te ve porque tiene un cristal. Sí, sí. Sí, ¿sabes? Sí, lo he visto. Estás en silencio, puedes hablar, pero todo el mundo está viendo lo que está pasando. Nunca voy a olvidar que estábamos matiando en ese cubículo, Chari y yo, y estábamos hablando de nuestro futuro y tomamos unas hojas de papel. Chicos, pendiente a esto. Esto es un buen ejercicio. Un buen tip. Wow. Sí. Agarramos unas hojas de papel. Esto fue el Espíritu Santo que nos los dirigió. Hoy miramos para atrás y decimos, gracias, Señor, por qué pusiste esto. Recuerdo que agarramos una hoja de papel y dijimos, Chari agarró una y yo una y dijimos, vamos a escribir todas las cosas buenas que vienen en ambas familias. Oh, wow. Uno, dos y tres y comenzamos a escribir. Cuando terminamos de escribirla, la intercambiamos y comenzamos a leer en voz alta. Ella leyó las mías y yo la de él. Wow. Lo lindo de este ejercicio es que dijimos en la mente, y con estas buenas cosas que ella trae de su familia, la voy a casar. Wow. Y viceversa. Claro. Pero ahí viene la otra parte. Estábamos esperando. Ay, ay, ay. Agarramos otra hoja de papel cada uno y dijimos, ahora escribamos las cosas malas que vienen de ambas familias. Cuando digo de familia, no solamente hablo. Sí, generacionales. No solamente hablo de papá y mamá. No, generacional. Hablo de abuelos, tíos, todo generacional. Y comenzamos a escribir. Dame otro papel. Dame otro papel. No, es broma. Pero escribimos, escribimos, y luego intercambiamos los papeles y comenzamos a leer en voz alta ambas cosas. Wow. Ahí hubo un silencio rotundo porque nos dimos cuenta, oh, esto viene en ambas familias. Ese día recordamos, recuerdo que rompimos la mala y dijimos, y oramos juntos, así tomamos de la mano, y dijimos, padre, nosotros te pedimos. Esto es bien importante para los jóvenes porque hay tantos jóvenes que nos están escuchando. ¿Sabías que el 70% dentro de la iglesia de los jóvenes no quieren casarse? Uh-huh. 70%. 70%. Esto es alarmante. La primera razón es porque obviamente, bueno, ya la primera razón es porque prefieren estar independientes. Creen que la independencia mejor. Claro. Eso es una mentira. Y número dos, porque no quieren repetir los errores de sus antepasados. Eso se entiende. Entonces nosotros dijimos, Dios mío, nosotros te pedimos que nos ayudes a no traer a nuestra relación las malas cosas que vienen de ambas familias. Y tomamos el papel bueno y dijimos, pero estas cosas buenas, nosotros sí las vamos a traer a nuestra familia. Y ese hueco que quedó, que se va a lo malo, ayúdanos a crear nuevas cosas. O sea, este año vamos a cumplir 23 años. ¡Wow! ¡Veintitrés! ¡Veintitrés! Y en estos días, en un momento difícil que tuvimos, no de pareja, sino de... ¡Qué situaciones! Recordamos y decíamos juntos, hemos construido tanto. Ya. Que lo que se ha construido ha hecho una base tan fuerte que no importa las tormentas que puedan venir o las situaciones difíciles, eso no se va a mover. Eso es gracia a Dios. Yo bendigo ese día de la biblioteca. ¡Wow! Y uno de los consejos más grandes que siempre damos a los jóvenes que están, ¿verdad? En relación de noviazgo. No pierdan el tiempo hablando de conversaciones que no valen la pena. Que vayan al grano de las cosas. Porque desde ahí es que comienza la buena fundación para relaciones duraderas para siempre. No, yo recuerdo ese día que la palabra que usamos fue hoy decidimos levantar una nueva generación. Y yo recuerdo muchas de esas palabras que recuerdo que salió a la boca de Daniel, pero ahorita él hablaba sobre cultura y lo que es el modelaje, lo que es la construcción. Y Cristo es nuestro mayor modelaje. Amén. Entonces nosotros podemos tener todas las mejores intenciones como padres y como madres para levantar un hogar. Pero si no tenemos principios y fundamentos, todo lo demás de alguna manera se comienza a desvanecer. Y cuando Daniel hablaba de construcción me recuerda mucho lo que dice Mateo 7.24 y es que habla sobre el que construyó sobre la arena y el que construyó sobre la roca. Y siempre creemos de alguna manera, yo por lo menos pensé por mucho tiempo, que el que construyó sobre la arena es el que no conoce de Cristo. Pero sin embargo esa enseñanza no dice eso. Dice que aquel que construye sobre la arena es el que escuchó la palabra, pero no la puso en práctica. Claro. Y dice, pero el que construye sobre la roca es el sabio. Al otro le llama el necio y le dice, pero el sabio es aquel que escuchó la palabra y la aplicó. Wow. Entonces dice, las dos casas fueron azotadas por tormentas. O sea, el pensar que nosotros como familia de los Calvetti no hemos sido azotados con tormentas, con lluvias. Claro. Todas las familias. Es un error pensar que el matrimonio es de suertes. Y es un error pensar porque 50% de los matrimonios de la iglesia se divorcian. Y a veces creemos que el servirle al Señor es el amuleto de la suerte que yo tengo. Yo conozco de Cristo, no tengo que hacer nada. Claro, me va a ir bien. Me va a ir bien. Claro. Pero no es así. Significa que todos dentro de la iglesia somos como el sabio y el necio que están sentados escuchando la misma palabra. Pero los sabios deciden aplicarla a su vida. O sea, traen principios para su construcción. Y el necio piensa, ya yo conozco, tal vez no lo necesito, ¿cómo lo voy a aplicar? Y yo creo que cuando nosotros comenzamos a entender que porque somos tan necios necesitamos esa palabra en nuestra vida y reconocemos, nosotros cuando vimos nuestros papeles y nos dimos cuenta que, wow, teníamos que levantar algo nuevo, una nueva generación y que teníamos que comenzar a aplicar principios en nuestra casa. Eso es lo que nos permitió a nosotros tal vez de alguna manera que aunque vinieran tormentas y vinieran temporadas difíciles, ya Cristo había formado un fundamento que de eso se trata la sabiduría. La sabiduría es el fundamento, es el diseño original del Padre para que todo lo que nosotros construyamos entonces pueda permanecer a pesar de la tormenta. O sea, la gente cree, Dios está arriba diciendo bueno, a ellos les va bien, a ellos mal. Como que, no, todos nosotros como familias seremos azotados por lluvias, por tormentas, por inundaciones. Lo que va a marcar la diferencia es aquellos que decidieron traer esa sabiduría, ponerla en casa para que nos sostuviera. No construimos para el día bueno. En el día bueno todo se sostiene. Pero construimos para el día difícil. Y en el día difícil es que decimos valió la pena todo lo que por año aplicamos y aplicamos y aplicamos para cuando viniera una temporada difícil saber que no se trata de matrimonios perfectos, pero sí se puede tener familias sólidas. Y eso no tiene que ver con perfección. O sea, aún la imperfección puede estar dentro de algo sólido. Y lo sólido y el fundamento va a traerle de alguna manera estabilidad a las imperfecciones que tenemos como humanos y no como cualquiera. Entonces, yo creo que sí ha sido el modelaje, ha sido una cultura donde lo hemos enseñado, pero no puede estar ese modelaje y esa cultura si Cristo como sabiduría eterna no estuviera en el centro que nos ha ayudado a nosotros como papás en el momento que no sabemos qué hacer, saber cómo responder, saber qué decir, saber cómo reaccionar y me he dado cuenta como papás que cuando los hijos llegan a una edad de la juventud, como esto, 15, 16, a uno le da como una, a uno le da como este desespero de asegurarse que en su bagaje, en su backpack de vida, tú hayas puesto todo lo necesario para ellos ahí. pero de momento te das cuenta que le habré enseñado sobre esto, sobre aquello, pero luego cuando tú miras que el modelaje habló aún sin, fue más intencional que muchas veces lo que pudimos enseñar y ellos comienzan a imitar ciertas maneras de operar, te das cuenta que el modelaje fue mejor que 10 lecciones y que te evita tantas cosas en este hermoso proceso llamado familia. Antes que pregunte verdad lo próximo, para todos esos jóvenes que le están apuntando que quieren práctico, apuntar tres pasos prácticos de todo lo que acabamos de hablar. Resume, resume. Número uno, apunta por favor, número uno, ¿qué quieres construir? ¿Qué quieres construir? ¿Qué quieres construir? Yo me he topado y con tantos jóvenes que dicen ¡ay, qué lindo matrimonio! No solamente el de nosotros, ven películas y dicen ¡ay, si yo tuviera eso! Si tuviera eso. Ese, ¡ay, eso es lo que está diciendo es yo quiero eso, yo quiero construir eso. Claro. Pues apunta ¿qué quieres construir? Número dos, pídele a Jesús que te ayude a construir eso. Porque Él es el que puede hacer cosas que tú nunca tuviste. Claro. Y número tres, busca modelajes correctos que te ayuden a tener lo que quieres. Júntate con personas, con matrimonios, con... Yo soy, y Chari, de los que creemos que Dios quiera que la mayoría de los noviazgos tengan prematrimoniales. Eso sería un éxito. Sí. Sé que no es una realidad, pero ayudaría tanto juntarte con otros matrimonios que ya han pasado con la experiencia y pueden ayudarte. Entonces yo creo que doy esos tres consejos para que... Brutal. Bueno, lo pongas en tu lista y comiences a... No, es que eso es revolucionario. Sí. O sea, yo no había escuchado eso y me encanta porque a veces pensamos, yo me imagino que a veces gente debe mirar su matrimonio o mirar matrimonios que le va bien y decir, bueno, tuvieron suerte. Sí. Son compatibles. Son compatibles. Nosotros no somos incompatibles. Exacto. O sea, como vos decías que a algunos le va bien, a otros mal. Sí, como que si Dios se sienta en el trono a decir, bueno, a ellos sí, a ellos no. No. Pero mirando y escuchando de esta manera nos damos cuenta lo intencional que ustedes fueron en esto. ¿Cuántos años tenían cuando hicieron esta lista? No se pregunta eso. No, perdón. No se pregunta. Perdón, perdón. Cortamos. Cortamos. No, claro que sí. Pues mira, es bien interesante porque yo tenía 24. Daniel tenía 22. Yo le llevo 21. 21. Correcto. Yo le llevo 3 años a Daniel. ¿Cómo fue? ¿Se le ocurrió eso? O sea, esa idea nunca la había escuchada. Fue ahí una revelación. Bueno, bueno, uno. Y hay una base porque ella... Ah, dale, No, no, pero yo creo que estamos en el Espíritu. Uno, vamos a ver si estamos bien conectados. Uno, es el Espíritu Santo. Persona que, persigue la voluntad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a responder a tu hambre. Eso es sí. Y dos, tengo que agradecer mucho a mis papás. Yo creo que mis papás me entrenaron para ser un buen esposo y un buen papá. Wow. Qué lindo. Y un buen ministro. Wow. Y creo que no me puedo acreditar en las conversaciones, varias conversaciones que hicieron entre nosotros porque mis papás siempre estaban enfocados en construir familias saludables desde lo más detalle pequeño. Imagínate, hoy en día, paréntesis, hoy en día, yo soy el que llego a casa y veo un pote de crema y estamos sentados al mueble y estoy dándole masaje a Chari en los pies, con crema y mano. ¿Por qué? Porque tenía una mamá que todo el tiempo me decía, cuando yo era joven, oye, cuando te cases, compra un pote de crema Poms y dale masaje a tu esposa. ¿Sabes? Wow. Siempre me decía lo mismo. Yo tengo la voz de mi mamá aquí diciéndome, cuando veas a tu esposa cansada, vete, dale un sobito en sus pies. Si yo paso por el cuarto y veo la crema o en el baño y veo una crema, se asocia a lo que me dijo y rápido tengo que agarrar la crema y decirle, Chari, no me lo piden, pero yo, mi amor, déjame. Eso sí creo que tiene que ver mucho con eso. Mis papás no vienen. de una familia ejemplar. Ejemplar. Totalmente disfuncional. Mis papás vienen de un infierno de matrimonio. Se separaron por dos años. No conocían de Jesús. Y en ese proceso, esos dos años, mi mamá es la primera que conoce a Jesús. Luego a los dos años, mi papá regresa a casa y yo soy producto de la reconciliación de ellos dos. Ellos deciden, literalmente, cambiar todos unos, y los jóvenes tienen que escuchar esto, todos unos sellos malditos, por otra manera de decirlo, que venían sobre, sobre la relación de ellos y maneras de operar tan erróneas y tan malas, hábitos, vicios, malos hábitos, que cuando ellos reciben a Jesús, fue tan fuerte su encuentro con Dios que dijeron, cambia estos sellos, Señor, y te decidimos entregar nuestra familia a ti. Sin tener idea que hoy en día iban a ser pastores, que sus hijos iban a ser. Inculcaron tanto en mí y en mis hermanos cosas que obviamente se hizo de alguna manera fácil en el Espíritu Santo traer eso para aplicarlo sobre nuestra familia. Sí, yo siempre he dicho que Daniel venía ensamblado diferente. Sí. Y la forma en que venía ensamblado diferente porque no era un joven normal. Él me preguntaba cosas muy diferentes, me pedía hacer cosas con él de, cuando nos conocimos y apenas nos gustábamos, me hizo hacer un ayuno de 21 días. ¿Quién hace eso? No, no, no. No, no, no. Pero bueno, o sea, él venía ensamblado diferente y creo que tiene que ver mucho con la restauración de sus papás y al ser restaurado comenzaron a inculcar mucho en su corazón el amor a la familia. Entonces, sí, yo creo que eso nos ayudó de alguna manera. Así que cuando nos encontrábamos los dos no eran reuniones regulares. Daniel venía con toda unción pastoral de decir lleno de unción. Sí, y vamos a hablar y vamos a hablar de nuestras familias, de dónde venimos. Y claro, veníamos de dos ambientes totalmente diferentes, pero bueno, su intencionalidad y el moderaje de sus papás de no solamente entrenarlos como pastor y futuro líder, pero como papá y esposo. Eso hizo una gran diferencia. También yo tengo que decir que yo tenía la teoría, pero Charly trajo la práctica. Ok, wow. Ok, esa parte está importantísima. Porque a mí, yo era cerrado, a mí me costaba abrirme y conversar las cosas. Charly no tiene problema en conversarlo y después algo con tanto amor y misericordia. Wow. Y ella me enseñó a desnudar el corazón y aplicar una teoría que yo sabía y traerla al diario y por eso yo amo tanto a esta mujer. Wow. Y me encantó, me encantó porque hay algo que se me viene todo el tiempo a la mente y lo quiero decir que cuando hablaba me imaginaba que el matrimonio es como una, vieron cuando vas a hacer una comida o algo y tienes todos los ingredientes. Tienes que saber cuánto echar de cada uno, qué ingredientes no poner y veo que es muy importante también estar consciente de qué son las cosas negativas de nuestro matrimonio, o sea, de nuestras vidas que podemos traer a la receta. Porque a veces pensamos, ah, no, todo va a ir bien y después empiezan a ir las cosas mal y no nos dimos cuenta de los ingredientes que teníamos que quitar, ¿verdad? Porque siempre se escucha mucho eso, encuentra tu pasión, encuentra lo que eres bueno, encuentra lo que te gusta, pero también es importante encontrar lo que eres malo, encontrar tus defectos, encontrar tus debilidades, o sea, esa kriptonita, ¿verdad? Saber cuál es tu kriptonita, ¿no? Wow, y qué lindo que podemos hablar de la familia, vemos que esta es una pasión que arde en sus corazones y como estuvimos hablando hace un ratito, estamos hablando de la mesa, de este lugar tan especial en las familias y vemos que es un nuevo sencillo, o sea, llama La Mesa y nos estabas comentando que es tu álbum número 8 y vemos que toda tu familia está involucrada, toda la familia está como aportando algo y qué hermoso es poder ver eso, qué hermoso es poder ver a toda la familia unida, cantando, sirviendo, ¿y qué significa esto para ustedes de que toda la familia ver a tus hijos cantando, tocando instrumentos, ministrando, qué simboliza esto para ustedes y sobre todo la mesa también? Yo creo que esta respuesta tiene que ser compartida, mitad lo voy a decir yo, mitad a Charlie, quiero comenzarte diciendo que este es el mejor disco que yo he hecho, y por supuesto, tiene un peso muy grande y es que es con mi familia, este es mi número 8, el octavo álbum, pero es mi primer disco como familia y cuando estaba pensando, señor, hay que grabar de nuevo, sentía que algo, ¿verdad? Dios estaba poniendo en mi corazón ya para grabar y ahí el señor obviamente puso en mi corazón, tú tienes, es el tiempo ya, tienen que sacar algo como familia y abrir un pedacito de lo que son como familia al mundo y compartirlo, para mí este disco es más que un disco musical, es un legado, que con mucha humildad queremos compartir sobre las naciones y le voy a pedir a Charlie que te explique por qué se llama La Mesa porque esta es una cultura que llevamos como familia desde que los niños eran chicos, pero no sabes lo emocionadísimo que estamos de compartir con la gente este nuevo disco de 11 canciones, acaba de salir el primer sencillo obviamente ahora, pero no ha salido al público y ya a los 5 nos ha ministrado porque ya las hemos escuchado todas y bueno, de mucha bendición. Sí, ahorita hablábamos eso sobre cultura y la mesa es una cultura de nosotros como familia, siempre me preguntan si es que siempre que comemos estamos a la mesa, eso es como que, pero siempre, es como que, o sea, nosotros comemos siempre en la mesa, pero no es que necesariamente siempre que comemos estamos los 5 sentados a la vez, no necesariamente porque a veces tenemos horarios diferentes, yo me levanto más temprano con Daniel por lo regular, así que los dos comenzamos en la mañana con un café juntos, hablamos, así que, pero la cultura de mesa lo que se ha convertido para nosotros es más que simplemente compartir una comida, ha sido el lugar de encuentro, es el lugar de conexión, cuando los chicos eran pequeños y les hablaba al principio sobre eso mismo, sobre para mí la necesidad de nosotros conectar, yo, a mí me gusta la conexión y yo sentía que era el momento donde de alguna manera se soltaba todo lo que era externo y la comida y el estar cerca, el mirarnos era una manera de conexión, cuando eran pequeños la conexión era diferente, era tal vez a través de un juego de mesa, a través de colorear junto, a través de comer y hacerles las preguntas sencillas de cómo está, cómo te fue el día, pero mientras pasaron los años me di cuenta que Dios comenzó a darle más orden y más sentido, nosotros hubo un viaje que dimos a Israel, uno de los primeros que dimos y tuvimos la oportunidad de como familia ir a un Shabbat y fue increíble porque fue con una familia que no era judío-mesiánica, era tradicional, o sea, ellos no creen en Jesús, pero nos invitaron para que fuéramos parte, ¿sabes? y mientras ellos participaban del pan, que ellos no entienden que representa a Cristo, y la presencia misma de Jesús, pero mientras ellos estaban, vi cómo el papá se levantó y comenzó a bendecir a su esposa, leyó Proverbios 31, cómo bendijo a sus hijos y una comunidad entre ellos y Dios comenzó como que darle aún más orden en mi corazón de lo que representaba la mesa. La mesa por sí sola no tiene poder, ¿verdad? Lo que hace la diferencia es su presencia en la mesa y muchos años atrás el Señor me entregó un acróstico con mesa que lo compartimos mucho, pero con la M es hacer memorias, con la E enseñar, con la S soñar juntos y con la A afirmar. ¿Cómo hacemos mesa? Pues por lo regular nos gusta buscar maneras que nosotros podamos interactuar a través, por ejemplo, de una memoria, puede ser que estemos comiendo y digamos hey chicos vamos a recordar alguna memoria que tengamos de cuando pequeños y por ahí comienzan se acuerdan aquel viaje que tuvimos y son motivos de conversación dentro de la mesa para nosotros conectar con nuestros corazones pero también se ha convertido en lugar donde hemos transferido información donde es el lugar donde hemos recordado memorias de la bondad de Dios con nosotros como proveyó en un momento difícil como sus papás se restauraron como nosotros nos conocimos y eso es memoria justo ahorita mira esto que se los voy a leer porque no sé por qué el Señor puso esto en mi corazón pero se los voy a leer es Deuteronomios 4 versículo 9 pero se los quiero leer porque es bien importante hablando sobre memorias mira lo que dice Deuteronomios capítulo 4 versículo 9 y dice pero cuidado asegúrate de nunca olvidar lo que vistes con tus propios ojos no dejes que estas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirla a tus hijos y a tus nietos jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí y es bien interesante todo esto porque nosotros tendemos a olvidar lo que es la bondad de Dios y lo que Dios ha hecho y parte de la mesa y lo que hizo el pueblo de Dios fue que cuando los saca de Egipto y quiere de alguna manera volver a depositar en ellos una cultura nueva no de esclavitud sino de identidad lo que hizo fue llevarlos a la mesa para transferir información así que eso es lo que es la mesa la mesa es el lugar de encuentro de transferencia por eso enseñamos de todo hemos tocado todos los temas habidos por haber desde sexualidad hasta economía es el lugar donde sanamos donde pedimos perdón es el lugar de soñar juntos de hablar los proyectos que Dios ha puesto pero nuestro favorito es el lugar de afirmación es el lugar donde en un día especial podemos decir hoy vamos a afirmar a papá tuvo un día largo y es muy fácil porque es una cultura empezar a decir papá te amo tú eres el mejor papá y así que comenzamos a afirmar entonces no es que siempre que nos sentemos a la mesa hagamos hacemos los cuatro pero la mesa es el lugar donde desde pequeño hemos procurado conectar cómo has estado qué te ha pasado en el día yo recuerdo le voy a contar esta anécdota pero Natán siempre ha sido más introvertido y él de pequeñito se sentaba a la mesa y yo le preguntaba a Isaac y a Daniel ¿cómo te fue el día? y ellos nos podían decir pero Natán decía sí no no hablaba mucho sí no decía muchas cosas y yo recuerdo a él chiquitito yo le decía Natán te voy a contar algo algún día te vas a casar y cuando tú te cases tu esposa va a querer hablar contigo así que practica desde ahora hablar con nosotros para que se te haga más fácil después y justo Natán se acaba de graduar sí y hoy mismo estábamos leyendo sus tarjetas que sus compañeros de escuela le escribieron y algo que leí que todas tenían en común era de cómo él reflejaba a Jesús pero hubo alguien específico que escribió gracias Natán porque tú siempre provocas conversaciones con nosotros oh wow si te das cuenta que del niño de 5 y 6 años que no hablaba el ser intencional de a la mesa provocar conversaciones creció en un joven de 18 que ahora es provocador de conversaciones porque aprendió a intimar con nosotros entonces eso es un poquito de destello de lo que es para nosotros la mesa pero bueno es un lugar y se ha convertido en nuestra cultura de familia yo siento decir algo ahí porque lo que acabas de decir está muy bueno y muy poderoso y Seba y Andrea quiero decirle a tantos jóvenes que me están viendo ahora mismo conforme a lo que acaba de decir Chary porque nuestro hijo tiene 18 años hay muchos jóvenes que me están viendo que están esperando que la iniciativa de cambio y transformación o conexión de corazón venga de sus padres pero probablemente no va a venir esa iniciativa de ellos va a venir de ti wow 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 so haste aliado del Espíritu Santo dile que te dé ideas o mejor para que se entienda carnada carnada de cómo llamar la atención de tu familia a la mesa tú no hablas de conversaciones profundas y se conectan los corazones en crudo tú primero tienes que tirar carnadas de traerlos a la mesa y luego que están a la mesa entonces por ejemplo carnada un buen juego de mesa claro es una atención de traer a la familia de mesa una buena comida es una atención una buena conversación una buena historia un buen chiste bien dicho un buen cuento de lo que te pasó es una carnada de traerlos todos a la mesa y ahí se dan y ahí se dan conversaciones chari algo que admiro de chari es lo detallista e intencional que es de hacernos sentir especial en todo lo que hace chari es súper detallista y eso ha bendecido no solamente nuestra familia sino mi familia de mis padres de mis hermanos de mis hermanas todo por ejemplo tú te sientas en nuestra mesa lo que voy a decir no todo el tiempo pasa pero pero de vez en cuando ves como chari le amarró un cordoncito al vaso donde vamos a tomar la parte de arriba que dice tu nombre nosotros sabemos como nos llamamos te quiero recordar que sos pero cuando tú te sientas en ese lugar está tu servilletita linda tu nombre todo la mejor vajilla de platos no es para las visitas en mi casa es para nosotros cinco eso está bueno sabes y cuando tú te sientas te sientas tan pensado tan amado tan especial claro en estos días Isabel lo dijo decía mi mamá era un día de las madres estábamos comiendo y cuando vio que estábamos terminando se salió de la mesa como hizo Jesús y sin decirnos nada vino con algo un envase de agua y nos lavó los pies a todos eso fue lo que dijo Jesús que hiciera Jesús pilló varias cosas dijo hagan discípulos tomen el pan y verdad y y el y el para que recordando mi cuerpo y mi sangre pero dijo y esto que me vieron hacer de lavar los pies a ustedes también claro como un acto de servicio y el hecho de que lo vea que salga de ella hacia mis hijos y hacia mí eso cambió nuestras vidas completamente estoy dando varios ejemplos ideas para notar porque a todos los jóvenes que me están escuchando sean creativos yo leí al Espíritu Santo pero men me puedo imaginar ahora mismo un joven que que ahorró una platita que se ganó de su trabajo y trajo comida comprada porque tal vez no puede cocinar pero compró una comida preparó por sorpresa la mesa para su familia le sirvió comida y cuando termina se va a buscar un envase de agua y le lava los pies eso va a marcar y mientras le está lavando los pies los está firmando diciendo Andrea te bendigo que tú eres una buena hermana Seba gracias por ser así como tú eres si eso mal lo primero que te voy a decir es que se va a armar una atmósfera raro que uno dice que está pasando aquí pero lo que tú estás haciendo es invitando al Espíritu Santo a conectar los corazones de amor entonces yo desafío a tantos jóvenes que me están escuchando a que el cambio que tú necesitas o la conexión que necesitas en tu casa venga por ti ¿entiendes? y no esperes que papá o mamá lo hagan y nunca es tarde o sea capaz uno dice no ya en mi caso no hoy puedes empezar claro no importa lo que estás viviendo y me encanta porque al escucharlo a ustedes esto parecen ejemplos tan vamos a decir sencillos pero tienen tanto poder sí tienen poder ¿verdad? parecen cosas tan que decís pero eso cuando me contabas ¿verdad? que a tu hijo tú le decías practica conmigo habla uno capaz dice no va a cambiar nada que yo le diga pero ese pequeño como se dice shift que le diste una vez escuché ¿verdad? que los aviones cuando están mueven un milímetro de distancia y llegan a completamente otro país ¿verdad? y cómo y qué importante también me di cuenta el poder de las palabras de los padres a los hijos y como dijiste la afirmación porque muy fácil es decir ah bueno ya este niño va a ser así no sé nunca va a hablar cosas que a veces se nos salen decir en frente de ellos y muchas veces eso marca su identidad pero me encantó como tú lo encaminaste y hoy se lo reconoce como alguien que crea conversaciones y le digo la verdad o sea no quiero no quiero que de alguna manera el que nos esté viendo dice wow todo perfecto yo recuerdo porque la mesa una vez que tú desarrollas la capacidad de conectar tienes que prepararte para conectar y la conexión va a traer muchas cosas muchas cosas positivas pero también tus oídos están dispuestos para escuchar lo que puede ser confrontador difícil retante y yo recuerdo una vez que Isaac me dijo tenía como 11 años y me dijo mamá cuando tú me corriges y me levantas la voz y me gritas ya yo no te puedo escuchar y yo creo que nosotros venimos de una cultura verdad latina que es como que 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 ven acá ven acá la chancleta ay no es la chancleta no saque eso porque de alguna manera creemos que solamente el aprendizaje es hacia ellos pero nosotros no tenemos nada que aprender y cuando nosotros nos sentamos a la mesa y aprendemos a conectar el hecho el hecho de que él me dijera eso yo podía reaccionar como que que pero él me estaba diciendo mamá yo quiero aprender de ti pero pero yo no funciono cuando me levantas la voz y eso para mí fue como que tan importante escucharlo e inclusive de eso salieron enseñanzas que Dios me habló me dijo Shari cuando hables y corrija usa las dos T así me habló Dios las dos T y lo comparó esto fue un escrito que hice pero una vez pero me lo me lo enseñó y me lo enseñó me dijo a veces actuamos como toddlers y tú sabes que cuando tú compras ropa de toddler es 2T y me dijo a veces este actuamos como un 2T toddler y pero can you use the 2Ts me dijo así me dijo y yo y como son las dos T me dijo aprende a hablar en el tono correcto y en el tiempo correcto tono correcto y el tiempo correcto repítelo repítelo la dos T la dos T dos T porque podemos ser dos 2T toddlers o sea como se dice toddlers los niños de edad de los dos años sabes que dicen que es la etapa más desafiante y a veces nosotros como adultos actuamos de esa manera pero el Señor me decía te puedo dar otra 2T y me habló habla en el tono correcto y en el tiempo correcto y el Espíritu Santo me enseñó y me dijo Sherry tú puedes tener toda la verdad pero si la dices en el tono incorrecto pierdes autoridad entonces les digo todo esto porque la mesa se ha convertido en lugar de enseñanza para nosotros como papás nuestros hijos y algo que hemos entendido aprendimos Daniel y yo que nuestros hijos vienen crudos they're raw están crudos ellos todavía no saben hacer muchas cosas y el peor error que un papá puede pensar es que sus hijos no van a cometer errores porque si tú vas con esa mentalidad como papá vas a desilusionarte uy para 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 eso yo me acuerdo cuando Sherry y yo tuvimos esa conversación perdón mi ignorancia pero yo llegué a pensar mis hijos no van a cometer errores si mira yo vengo de una familia así de por ende y voy a iglesia y hago esto y soy ministro van a crecer y un día Sherry me dijo con mucho amor Daniel vives en una falacia si piensas digo me lo dejo con mucho amor y cariño si piensas que nuestros hijos no van a cometer errores wow wow si porque si vives de esa manera el día que cometan los errores te vas a sentir tan decepcionado y frustrado que no te vas a poder levantar tienes que saber que parte de que vienen crudos es que van a cometer errores como tú cometiste errores y cuando digo errores a veces pensamos que errores es pecado es que todo o sea los niños cuando tienen 3-4 años vemos que comienzan a mentir yo dice pero de donde viene esta mentira y nos podemos como papá decir somos los peores no el señor nos está mostrando un área que nosotros podemos trabajar con ellos así que para mí la mesa se convirtió y Daniel en el lugar de enseñanza de como no mentir de como portarnos de como de como poder enfrentar distintas desilusiones carácteres o sea es el lugar de entrenamiento siempre de verdad hemos escuchado de enseña al niño en su camino y aún cuando fuese viejo no se apartara de él pero a mí me gusta la versión en inglés porque dice train up a child dice entrena al niño y yo creo que la diferencia de enseñar y entrenar es que enseñar hablamos right esto es lo que tienes que hacer pero entrenar es hacerlos parte de esta es la manera como nosotros estamos viviendo yo creo que tú también la vi la vi la vi como decían modelar correcto es un modelaje diferente así que lo entrenamos de manera diferente y lo mismo que es lo que es la disciplina queremos que disciplina es castigo y la palabra original significa disciplina disciplina viene del original es hacer discípulo si obviamente hay una disciplina y hay enseñanzas la misma mamá que enseña también corrige y ama y el papá también pero parte de disciplinar es disciplinar así que nuestros hijos van a venir crudos y es nuestra labor y por eso para nosotros la mesa se convirtió en ese lugar de encuentro porque nos dimos cuenta que no podíamos como iglesia y lo tengo que decir creemos que es la labor de la iglesia enseñar a nuestros hijos y la iglesia es el lugar de adoración y de encuentro de encontrarnos como cristianos como tú para nosotros todos poder juntos como familia ¿verdad? adorar pero la enseñanza hay una responsabilidad que nos corresponde sexualidad lo hablamos en casa como carácter vida con Jesús y a veces como papá queremos de alguna manera no deshacernos de esa responsabilidad y necesitamos hacernos parte así que bueno lo digo porque la mesa ha sido el lugar crudo ha sido el lugar que ahora tengo jóvenes que nos han dicho ¿cómo puedo vencer esta tentación? y un joven jamás y nunca hubiese dicho algo así o preguntado por esa herramienta si desde niños y pequeños no hubiésemos conectado con su corazón para un momento como este que sienta la confianza de hablar claro si no no se iba a dar esa confianza correcto así que es una construcción me gustó eso que dijiste que no esperemos que la iglesia cambie a nuestros hijos sino que esto empieza en casa yo creo que si queremos una familia que modele hijos que modelen a Cristo permiten saber que en la casa se modele a Cristo y esto lo podemos ver en ustedes en su familia y me llamó la atención algo la última de afirmación quiero hacer algo ahí porque nosotros creemos en el poder de las palabras las palabras marcan las palabras marcan yo me acuerdo incluso de niño a mí en la escuela me hacían bullying yo hasta el día de hoy me acuerdo cada palabra y pasaron años yo ya lo perdoné pero ahí está pero al mismo tiempo me acuerdo las cosas positivas que me decían en mi casa ¿cuáles son algunas afirmaciones que ustedes han hecho al pasar de los años sobre su familia? bueno yo personalmente algo que me viene inmediatamente al corazón cuando Daniel y yo nos casamos esa noche de nuestra boda viste que te dan tu tarjeta con un regalo o algo bueno hay una tarjeta que nos entregaron ese primero de julio del 2000 y esa tarjeta decía tres hijos saldrán de su vientre enviado a las naciones a predicar la palabra de los últimos tiempos en su boda en mi boda entonces yo eso ha sido para mí una promesa una palabra y yo desde pequeño Daniel y yo le hemos recordado que antes de que nosotros lo planificáramos a ellos y los pensáramos Dios ya los había pensado y que ya Dios tenía planes para con ellos y le recordamos lo que dice la palabra de que quienes ellos son afirmar es hablar bien y creemos que damos por sentado que la gente sabe lo que pensamos claro como que leen los pensamientos él sabe que tú sabes que yo te amo no dime que me amas y a veces damos por sentado algo que el Señor a nosotros nos ministró muchísimo referente a las afirmaciones cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús y dice que mientras lo estaba bautizando se abrió el cielo y dice que la voz audible audible y tienen que recordar esto audible y pública a un hombre de 30 años Jesús el Hijo de Dios audible y pública le dijo este es mi hijo me gusta en inglés porque dice este es mi hijo amado este es el que yo amo y él me trae alegría y gozo y si Jesús recibió esa palabra pública de afirmación para comenzar su ministerio era necesaria así que nosotros creemos que la afirmación debe de ser pública y debe de ser audible por eso es que públicamente nos decimos te amo nos presentamos en una iglesia y desde el público estamos aquí está mi esposo Daniel o aquí está mi esposa Shari te amo y la gente dice porque ustedes son tan públicos con su amor con sus palabras porque el padre fue así con Jesús y esa afirmación te da un sentido de seguridad de protección de identidad así que que decimos lo que están haciendo bien porque hay momentos para corregir pero a veces las palabras que nuestros hijos pueden escuchar muchas veces es lo que están haciendo mal porque estamos en la etapa de disciplinar y de enseñar y se nos olvida a veces recordar que lo están haciendo bien y como podemos recordarle quiénes son en Cristo su identidad Daniela cuenta un poco su testimonio en estos días ella lo grabó pero decía pasé por un momento donde yo necesitaba recordar quién era en Cristo y mi mamá ella lo cuenta así y mi mamá se sentó a la mesa conmigo y me dijo vamos a comenzar a leer Efesios y vamos a recordar quiénes somos así que eso es afirmar afirmar es recordar y hablar bien yo creo que la afirmación te recuerda quién eres pero también te dice qué tú causas en la vida de Dios ya ya claro claro Chary tú eres detallista y eso causa en mí que me siento tan amable y con sentido qué lindo qué lindo claro los jóvenes tienen que saber quiénes son pero qué causan ellos hijo tú eres súper amoroso ya pero tú causas en mí mucha alegría que fue lo que el padre le dijo a Jesús yo creo que la afirmación como dice Chary elogia y levanta quién tú eres ¿verdad? tus virtudes pero yo creo que la afirmación cobra mucho más sentido en tu peor momento es cierto ahí es donde estás más vulnerable ahí es que la afirmación viene como anillo al dedo porque es como si te rescatara de la mentira que te estás creyendo o has caído y te dice tú no eres eso y le estoy hablando a muchos jóvenes pudiste haber fallado pero tú no eres eso tú no eres el error que cometiste tú eres hijo de Dios claro ese error no es tu identidad que lo hemos hecho con nuestros hijos en temporadas hemos dicho reaccionaste así pero ese ese no eres tú ese no eres tú claro que entiendan que no es su que esa no es tu naturaleza que los calvete han tenido un día difícil en la mesa claro claro ha visto varios días que hemos llorado los cinco a la mesa claro y que ni siquiera tenemos la respuesta para levantarnos unos a otros pero solo el acompañarnos el estar el abrazarnos y llorar juntos wow esa es una palabra de consuelo y termino diciendo esto porque es muy importante que la gente lo sepa cuando en la parábola del hijo pródigo regresa a casa y le hablo a tanto hijo pródigo que me estás escuchando cuando regresan a casa el padre lo voy a hacer irónico porque tienes que verlo de esta manera el padre pudo haber dicho ahí está tu plato de comida siéntate a comer claro pudo dijo he preparado wow el mejor de los banquetes amén a la mesa para ti I love that algo que nunca se habrá imaginado ese hecho wow él dijo pues si voy a regresar es más hasta él pensó porque la parábola lo dice mi papá me va a poner a trabajar igual que los criados de él que se yo que se imaginó lo que menos se imaginó es que le tenían un anillo una mesa de gracia un vestido vestidura y la palabra banquete no era cualquier comidita vamos a hacer un banquete a la mesa y siéntate porque todo esto que has visto es para ti y Dios lo hace con un propósito para que tú sepas que tu error no es más grande que su misericordia que tu error no es más grande que su amor que tu error no es más grande que su gracia que tu amor no es más grande que los planes que él ve para ti yo oro en este momento en el nombre de Jesús que tantos jóvenes que se dicen fallé contra mis padres contra ti Señor no merezco sentarme a la mesa no merezco ni mirarle la cara a los míos me siento tan mal ahí es cuando más Dios dice es el banquete de gracia que hizo el padre yo hago banquete para que tú te sientes porque es para mí ahora hay que decir esto el hijo no regresó dice Lucas 15 que no regresó hasta que recapacito joven que me estás escuchando nada va a ocurrir hasta que tú no recapacites y recapacitar es darte cuenta donde caíste darte cuenta y asumir responsabilidad y decir wow fallé estoy mal eso es y necesito regresar a los brazos del padre y pedir perdón donde siempre hay un lugar siempre donde puedes pertenecer siempre hay un lugar amén amén y que lindo que lindo este tiempo de verdad que estamos tan felices por toda esta conversación y yo creo que podemos seguir pudiéramos seguir horas y horas pero estamos tan honrados de verdad que nosotros nos llevamos muchas cosas en el corazón que ahora podemos aplicar en nuestra familia realmente y los amamos de verdad Daniel Shari gracias por el legado que están dejando quiero terminar este podcast afirmando dos cosas uno mi amor públicamente decirte que estoy enamorado de ti como nunca que te amo muchísimo y que te oigo hablando y no me canso de escucharte wow sigues enseñando mi corazón con tanto amor y bendito Daniel Calvetti te necesitaba si Daniel necesitaba Shari te amo con todo mi corazón y amo a mis hijos no sabes cuánto y ahorita que los oí hablando que lindo eh quería decirles que 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 de parte de Dios que por cuanto ustedes han dedicado esto de tiempo de pocas a a disipular y cuidar del corazón de tantos jóvenes Dios también se va a encargar de cuidar del corazón y disipular de Jeremia Amén 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 eso es Mateo 633 por cuanto ustedes se encargan de lo de Dios él se encarga de Jeremia Amén su hijito Amén Jeremia ustedes son los papás que Jeremia necesitaba esa criatura viene con hacer cosas mayores que ustedes por supuesto pero que todo esto que ustedes están haciendo cada viaje que hacen para grabar a alguien cada conversación todo lo que hacen con los jóvenes Amén Dios lo lo va a ver de una manera linda obviamente pero se está encargando de bendecir cuidar de Jeremia y encargarse que Jeremia tenga todo lo que necesita como decía Chávez hace un rato en su mochila en su mochila Amén los bendecimos Amigos gracias por este tiempo nosotros ustedes lo admiramos y que que el Señor pueda seguir usando sus vidas su familia así que gracias gracias por tomarse el tiempo a todos los que nos escucharon hasta aquí ¿verdad? felicidades si te quedaste hasta aquí valió la pena compartirlo con tus amigos con tu familia principalmente y nos vemos la próxima semana chau familia chau vayan a escuchar la mesa chau chau